Desde que las primeras luces de Navidad empiezan a encenderse, no hay lugar del Perú donde no suenen los Toribianitos. Los escuchas en las calles, en las tiendas y en los hogares de tus parientes. Es posible que incluso esas agudes voces te hayan acompañado desde que tienes uso de razón. Pero, ¿cómo empezaron los Toribianitos? ¿Por qué los escuchamos tanto? Todo comenzó con el padre Oscar Aquino, un profesor del Colegio Santo Toribio de Rima, cuando se enteró que habría un concurso de coros entre escolares con su conocimiento de piano y música, armó a un grupo de alumnos y los inscribió. Esta victoria les abrió las puertas y los invitaron a un programa infantil de la época y todos asistieron felices, pero sin saber que las oportunidades llegarían de golpe. Considerando su origen en el Colegio Santo Toribio, el nombre más obvio parecía ser Los Toribianos, pero no pegaba, mientras discutían si quizás la opción era llevar un nombre en inglés. Alguien agregó el típico diminutivo, una costumbre muy peruana. Así nacieron los Toribianitos. El Perú de los 80s y 90s estaba listo para abrirles las puertas de la fama. Después de todo, si bien no fueron los primeros niños coristas, sí fueron los más llamativos. Sus trajes rojiblancos, sus sonoras voces y sus simpáticos pasos de baile los hicieron trascender. 46 años después, en las aulas del colegio que vio nacer a la agrupación musical, siguen formándose Toribianitos. Armado con su guitarra y su piano, aquí no alista nuevas generaciones que se forman en el aprendizaje de la música. ¿Y en qué andan esas primeras generaciones de Toribianitos? A diferencia de otros países en los que iniciativas similares se volvieron mucho más comerciales, aquí no ocurrió eso. Es decir, la agrupación nunca pudo rentabilizar sus presentaciones. Los niños y el propio padre Aquino se daban más que satisfechos recibiendo solo las gracias y algo para la movilidad. Además, todo posible ingreso se reinvertía en instrumentos y atuendos. Quizás por eso fueron muy pocos los que una vez culminada su etapa de niño cantor, decidieron optar por una carrera musical profesional. ¡Gracias!